Quiero saber qué pasó, decía el papá, decíamos Lari, en medio de un profundo dolor, pero fueron ellos quienes entregaron a su hija la justicia, ¿no? Totalmente. El papá, con todo el dolor que está atravesando, el papá es policía, conoce todos los procedimientos, conoce todo lo que hay que hacer, y es lo que hizo inmediatamente. Cuando su hija llegó ese viernes a su casa, esto fue el viernes a la madrugada, ¿no? Recordemos lo que pasó. Ella estaba con Fernando, iban en su moto, aparece Fernando cerca de las 5 de la mañana, tirado en la calle, lo ve un remisero, un remisero dice que vio al chico tirado y a otra persona más. Él dice que vio al chico con la moto y otra persona más que no llegó a ver quién era. Dejó a ese pasajero que llevaba, volvió a pasar y encontró al chico tirado al lado de la moto, solo, con dos cascos. Ese es el testimonio que llegó a la policía, llamaron a la ambulancia, la ambulancia tardó media hora, cuando llegaron, Fernando ya estaba muerto, había recibido dos balazos en el pecho y con eso, eso fue lo que le dio a la muerte. A ver, Lari, ¿qué se sabe del arma que utilizó esta jovencita de 19? 19 años. El arma es muy importante porque es el arma reglamentaria de su papá. Ella llevó el arma de su papá, por eso su papá, cuando ella llega y cuenta lo que había hecho, le dice, lo maté con tu arma, vos no tenés nada que ver, es lo que también le dijo al fiscal, eso es muy importante. El fiscal dijo, ella vino, contó, lo que sí destaca al fiscal es que ella aclara que ella no tenía una relación con él, que no era su novio. ¿Habían sido pareja o habían tenido una relación? Sí, iban y venían, eso se va a poder comprobar con las pericias de los dos celulares que ya tiene la justicia. Ella dice que no era su novio, pero salían, iban y venían desde los 15 años. Ella tiene 19, Fernando tenía 21, Fernando cumplía hoy 21 años. Hoy, miércoles 3 de enero, cumplía años, por eso su familia publicó un comunicado diciendo que agradecen todos los mensajes pero que no van a hablar, que entiendan el momento por el que están pasando. Que hoy es un día particularmente doloroso para ellos. Ellos habían discutido ayer en esta nota que veíamos ahora una partecita de lo que decía el papá. El papá daba detalles, todo el tiempo trataba de que no pareciera que intentaba soslayar lo que había cometido su hija, ¿no? Pero decía que había sido un vínculo tormentoso de algún modo, que su hija inclusive había aparecido varias veces con moretones, inclusive la entrepierna, que su entrenador, no recuerdo qué deporte practicaba, pero les había llamado la atención un par de veces. ¿De esto se sabe algo? Sí, el papá contó todo eso. Primero, partamos desde la base que el único hecho irreversible que hay acá es la muerte de Fernando. Es la muerte de joven, claro. Sí, hay un chico que perdió la vida, de eso no hay vuelta atrás. Claro. Eso es lo único que no va a cambiar, porque si no, nos ponemos en un lugar raro. No, bueno, por eso él todo el tiempo quería como correrse de ese lugar y decía, bueno, igualmente no estoy justificando nada, pero lo que quería era entender por qué su hija había llegado a esa situación. Totalmente, es que la investigación va a ser importante para eso. No va a cambiar nada del hecho, pero sí va a ser importante para saber que las dos familias conozcan qué pasó. El papá decía, mi hija no es un monstruo, mi hija no hace esas cosas. Bueno, ahora la justicia tiene que investigar qué pasó, qué fue lo que desató todo esto. A principios de febrero, cuando termine la feria judicial, se van a hacer pericias psicológicas y psiquiátricas, Anair, para determinar un perfil. ¿Por qué? Porque no había ninguna denuncia, acá te contesto la pregunta que me hacías, no había ninguna denuncia por violencia de género en la justicia. Nunca lo habían denunciado. El papá, ayer le preguntaban a algunos colegas, ¿por qué no denunciaron cuando ella llegó así? Y el papá dijo, porque la verdad que nunca, ella nunca nos dijo que él se lo había hecho. El papá sí contó algo muy grave que decía que ella había llegado con la entrepierna prácticamente en carne viva. Sí. La verdad es que eso, yo quiero saber si alguien llega así a mi casa, quiero saber qué le pasó, quién se lo hizo. Claro, claro. Si le pasó algo tan grave, por supuesto. Obviamente. Bueno, no hay ninguna denuncia, eso cuenta el fiscal, no hay ninguna denuncia en la justicia por violencia de género. Sí hay otro detalle en la justicia que quedó archivado, que es algo que pasó a los 16 años. Ella desapareció un día de su casa. Ella dijo que había sido secuestrada, que la habían drogado y la habían metido en una camioneta. Sí. Se la habían llevado. Cuando llegó, la llevaron al hospital, apareció a la noche, dijo que se despertó, que les había desvanecido, que se despertó y que estaba tirada en el pasto. Ahí los médicos la revisaron, chequearon, no tenía signos de haber sido abusada sexualmente, pero eso no avanzó, nunca pudieron comprobar si eso realmente pasó. Ahora, esto es un dato más, obviamente, para la fiscalía y para el juez, para hacer la investigación. Para ver cómo hacer la investigación y también para determinar un perfil de ella. De ella. Lari, ¿dónde está ahora alojada y qué es lo que se espera? Porque vos recalcabas esto, ¿no? La feria judicial hace que el tiempo de la definición de cuál es su situación hoy se dilate. Totalmente. Había mucha polémica ante ayer. ¿Te acuerdas que hicieron una marcha para pedir justicia por Fernando? Porque ella estaba internada en el hospital en ese momento. Le estaban haciendo los estudios y estaban en el hospital. Lo que reclamaban los familiares y los amigos era que estuviera en una cárcel común. Claro. ¿No? Bueno, ya fue trasladada después de los estudios. La trasladaron a la fiscalía para declarar, la procesaron, obviamente, con prisión preventiva, por homicidio doblemente agravado, por el vínculo, porque se trataba de su novio o su pareja. Sí. Había un vínculo, el fiscal dijo que eso se comprueba, que hubo un vínculo, y por el uso de arma de fuego. Si esto llega a juicio, ella podría recibir una condena perpetua, por supuesto. Claro. Una chica de 19 años, ya hablamos de una condena perpetua, tremendo. Y ella ya fue trasladada a la comisaría del menor y la familia. Ahí es donde va a estar alojada por lo menos estos 60 días que dure la preventiva. Bien. Bueno, habrá que esperar entonces. La familia también planea ahora una reorganización de su vida para estar cerca de donde está alojada ella. Exacto. Su mamá ya dijo que se va a mudar ahí cerca para poder acercarse. Va a estar cerca de la familia, pero no va a poder tener acceso a ningún aparato tecnológico. No quieren que tenga acceso a redes sociales, la justicia. Claro. ¿Por qué? Porque podría establecer algún contacto con testigos y entorpecer la investigación. Bien, Lari, gracias. Vamos a volver con otros temas. Vamos a volver con otros temas.